Inaugurado el pasado 6 de enero, el Hospital Pediátrico de León posee una infraestructura en la que se cuenta con servicios y equipamiento de primera calidad, buscando beneficiar a más de un millón de niños en todo el estado. Provisto de consultorios y especialistas en áreas como endocrinología, neumonía, psicología, dermatología, entre otras, esta unidad médica también cuenta con un área de hospitalización de última generación, laboratorio de análisis clínicos y rayos X, área de cuidados intensivos pediátricos y terapia inmediata, que serán de gran beneficio para los niños guanajuatenses. A nosotros nos mandaron de Valle de Santiago del Hospital General, por motivo de que mi niño tiene una hernia en la ingle y lo van a operar, pero nos han tratado bien y las instalaciones están muy modernas y hay todos los equipos necesarios. Ya hay hasta juegos y todo para que los niños se desenvuelvan aquí. Están muy bien pues aquí. El hospital y los doctores me atendieron muy bien a mi niña porque pues me decían que tienen problemas de androplasia y pues me la están atendiendo muy bien. La infraestructura del hospital tuvo un costo de inversión de más de 211 millones de pesos, con una superficie total de 6 mil metros cuadrados. Mi hija está aquí atendida, le cambiaron su válvula de derivación y en general el servicio es muy bueno, las instalaciones están súper bien y el trabajo en equipo que hacen es realmente de llamar la atención porque el director del hospital viene y se da vuelta, saluda a los niños. Nosotros estamos muy contentos de que Jimenita haya sido atendida aquí. Está muy bien, todos nos han tratado bien, nos atienden bien, están preocupados por los niños, todos, perfectamente bien, están atentos todos. Las instalaciones de vanguardia del hospital pediátrico de León es el logro más reciente en infraestructura médica impulsada por gobierno del estado. El año pasado se entregaron más de 24 unidades médicas en los municipios de Acámbaro, San Felipe, Pénjamo, Dolores Hidalgo, Salvatierra, León, Irapuato, Celaya, Jerecuaro, Cortazar, Manuel Doblado y Ocampo. Y en el mes de noviembre se arrancó la construcción de centros de salud de servicios ampliados en Ocampo, Cuerámaro y Santiago Marabatío, así como el Hospital Comunitario de las Joyas en León. A estas unidades médicas se agregan la clínica de desintoxicación, las nuevas instalaciones del Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas y un centro de salud en la Comunidad de Los Ramírez, sumando en el 2014 una inversión total de gobierno del estado de más de 323 millones de pesos en acciones de salud para los guanajuatenses.